Fabio, con su visión, nada más... es perfecta, ¿no, Fabio? Bueno, el tema realmente es muy amplio y muy rico, ¿no? El tema de la novela urbana. Jair Villano, el villano de la literatura, pues ya planteó algunos aspectos en su interesante texto. Como aquí tenemos un problema, pues, de tiempo, de tiempo real, no de tiempo literario, yo voy a señalar solamente tres aspectos fundamentales sobre el tema de la novela urbana. Primer aspecto, a la novela urbana siempre se la ha querido matar. En todas las épocas se la ha querido matar, pero la novela urbana siempre ha permanecido en el tiempo, ¿cierto? La última amenaza de la novela urbana, pues son nuevas tecnologías virtuales, porque la escritura en las nuevas tecnologías virtuales exige la fugacidad en el tiempo, la velocidad y el minimalismo, la economía del lenguaje, ¿cierto? Y, por supuesto, pues, el gran escritor de estas nuevas tecnologías virtuales, del Vigracia y el Twitter, es el senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, quien redujo el discurso político a 140 caracteres. Ojalá no nos acostumbremos a reflexionar en 140 caracteres, porque el discurso político como el discurso literario es mucho más rico y mucho más complejo de los 140 caracteres. Lo que quiero decir es que, a pesar de las redes sociales, ¿no?, y de las nuevas tecnologías virtuales, la novela, ¿no?, que es la reina de la narrativa literaria, ¿cierto?, sigue vigente y la gente sigue leyendo novelas. Bienvenido sea. O sea, eso me parece muy... La novela es muy saludable, ¿no?, en ese sentido. Por esa razón, pues, el centro editorial Casa de Libros Editores, junto con Pijao Editores, sacó hace unos cinco años 50 novelas colombianas. ¿Eso qué quiere decir? Que por lo menos hay 50 narradores en este país que están escribiendo novelas. Y ahí se publicaron novelistas ya, digamos así, consagrados, como Gustavo Álvarez Gariazábal, como Fernando Cruz Cronfi, pues, para que señalemos algunos autores aquí de la región. El segundo aspecto tiene que ver con la novela urbana en Cali. Pienso que, si bien es cierto, yo reconozco la precocidad en las letras del país, yo reconozco esa precocidad que tenía Andrés Caicedo y la valoro, porque escribir una novela, una serie de libros, de cuentos, escribir crítica de cine antes de los 25 años, eso solamente se lo debe a una mentalidad genial y a una mentalidad precoz, en ese sentido. Pero como pasa en Cali y como pasa también en el país, que nosotros siempre nos casamos con mitos. Y ustedes saben que prácticamente, que el suicidio también de Andrés contribuyó a fortalecer y a enriquecer ese mito, ese mito. Entonces aquí solamente, hasta hace muy pocos años, prácticamente el único escritor caleño que existía en el imaginario de la región era Andrés Caicedo. Yo con mis estudiantes de literatura de la Universidad del Valle tenía justamente esa experiencia. Yo les preguntaba por autores de la región y el único nombre que tenían en su mente, en su memoria, era Andrés Caicedo. Bienvenido a eso, pero como nosotros somos monocultivistas, ¿cierto? Entonces nos hemos casado con la caña, nos hemos casado con Caicedo, only Caicedo recargado, le llamo yo, ¿no? Only Caicedo recargado, que fue dentro de mi inglés macarrónico, que no me pareció Uribe Vélez, ya, no a Santos, ¿no? Tenemos solo caña, only caña, only Caicedo, only salsa, según el ícono de la salsa, ¿cierto? O sea, somos monocultivistas y nunca aceptamos la diversidad cultural, ¿no? Nunca aceptamos la diversidad cultural. Felizmente ahora, ¿y qué es lo que pasa dentro del panorama de la literatura caleña? ¿Y qué es lo que pasa dentro de la novela urbana? Pues sí, lo que está sucediendo, ¿no? Es que esa nube grisácea de la avenida Sexta, ¿cierto? Con sus lugares comunes, como ya lo planteó Caicedo, o sea, estábamos anclados en los años 70, sin saber que ya pasamos al siglo XXI, poco a poco se va aclarando en ese sentido, no por Caicedo, sino por sus epífonos. Y entonces, en este momento, podemos decir que están confluyendo tres generaciones de narradores caleños al mismo tiempo, ¿no? Están confluyendo tres generaciones de novelistas, o sea, y que eso es una manera de romper con el monocultivismo literario. Voy a referirme ya a Jair, mencionó algunos nombres, mencionó uno de los pioneros, ¿ya? Que es Daniel Caicedo, que él es un bayuno, ¿no? El que publicó aquella novela emblemática sobre la violencia en los años 40, llamada Viento Seco. Uno le habla hoy a algunos jóvenes estudiantes y no saben quién es Daniel Cancedo ni saben quién es Viento Seco, una novela pura. Y allí se inicia, digamoslo así, ahí continúa la tradición de la novela en la región, porque los que abren la novela son Jorge Isai y Eustaquio Palacios en la segunda mitad del siglo XIX. Y otro autor muy importante que felizmente lo están reivindicando, que era de la generación de los 60, junto con el nadaísmo, me estoy refiriendo a Hernán Hoyos. Hernán Hoyos es un gran novelista popular, ¿no? decía que era un novelista pornográfico, etcétera. Pues en esa época de pronto lo era un novelista que trataba temas de la sexualidad, que quería escandalizar. Mi madre y mis siete tías en San Antonio leían a Hernán Hoyos a escondidas debajo de las covillas. Yo no sé qué hacían debajo de las covillas, aparte de que era Hernán Hoyos, pero lo cierto es que él tiene una serie, ya él fue un escritor muy prolífico. Luego viene la generación, ¿no? Digámoslo así, de los escritores nacidos en los años 40. Nosotros tenemos un gran escritor que es más conocido en el exterior que aquí en el país. Me estoy refiriendo a Fernando Cruz Cronfi, que es un autor por lo menos de unas cinco novelas, de dos novelas, por ejemplo, emblemáticas sobre dos íconos, ahora que está tan de moda con los íconos, hablamos de íconos de la salsa, hablamos de íconos de la literatura, todo el mundo se convirtió en un ícono. ¿Ya? Hay dos novelas emblemáticas que voy a mencionar aquí. Una es La ceniza del libertador que narra los últimos años de Bolívar rumbo al infierno rumbo a la debacle de este país y es el inicio de la debacle de este país. Y la segunda novela que acaba de ser hecha en forma de película por Carlos Pelao, que se llama La caravana de Gartel, que es otro ícono popular de la música argentina y latinoamericana en ese sentido. Bueno, Fernando Cruz pertenece y es un escritor que está aquí y sin embargo es muy poco leído aquí en la ciudad de Cali, ¿no? En ese sentido. Esa generación también pertenece Gustavo Álvarez García Sábal, ¿no? El famoso pues por Cóndores no encierra todos los días. Pertenece Marco Turio Aguilera Garramuño, aquí parece que la gente que se va pues como que Cali se olvida de la gente que se va. Marco Turio Aguilera Garramuño vivió su educación sentimental aquí en la ciudad de Cali, fue egresado del departamento de letras de la universidad y es un cuentista y es un novelista prolífico, etcétera, etcétera. Bueno, la segunda generación son los nacidos en los años 50, la generación 50 con ese que yo llamo, ¿cierto? Y en esa generación pues que ya también ya está acercándose a la tercera edad, ¿no? Ahí podemos mencionar a novelistas como Humberto Jarrín, aquí tengo la lista, pues algunos autores, narradores como Carlos Patiño, poeta y narrador, Harold Kremer, ¿no? Famoso por sus minificciones, pero acaba de publicar una novela que transcurre en Buga, su ciudad natal, José Zuleta, bueno, se me olvidan algunos nombres. Y finalmente, la tercera generación, pues es la nueva generación de los novísimos narradores literarios, de los novísimos novelistas. ya voy a terminar aquí, ¿ya? Que me estoy refiriendo en este caso, por ejemplo, a Javier Villano, que acaba de hacer una novela urbana que transcurre en la ciudad de Cali, ¿no? Me estoy refiriendo también a un joven que conocí ayer, Pablo Pardo, me había enviado su novela por internet para evaluarla, se llama Julián Chang, ¿no? Tiene nombre de origen chino, ¿no? Y otro joven que se llama Luis Felipe Pérez, o sea, hay una playa de jóvenes escritores muy interesados por la narrativa literaria, por representar, ¿no? Y por metaforizar, ¿no? Lo que se llama la ciudad, ¿no? O sea, el mundo urbano en ese sentido. Entonces tenemos una literatura muy vital, tenemos una novela muy vital, lo que nos sucede a los lectores, ¿qué es lo que tienen que hacer los lectores? Leerlos, ¿no? Y leerlos dentro de su diversidad, porque el monocultivismo mata, el monocultivismo realmente, miren ahora cómo está en crisis todo el tema pues de la industria azucarera y de los ingenios de la azucarera, porque nos hemos dedicado a cultivar solamente caña. Tenemos que diversificar, ya cultivamos, pues, ya cultivamos café, ya cultivamos coca, ¿cierto? Tenemos que meterle a otros cultivos literarios en ese sentido. Bueno, como les decía, para terminar, esto es un tema amplio, esto es un tema rico, pero infortunadamente aquí tenemos un problema del tiempo. pero la novela urbana y la novela en su conjunto a nivel mundial sigue tan viva como Jotamario, ¿ya? A pesar de su bronquitis. ¿Ya? Gracias. Pues agradecemos su presencia, los invitamos a que conozcan nuestro stand en el número 63, 63 aquí en la Feria del Libro, estamos montando, ya montamos una oficina de la editorial en Cali y hemos hecho un convenio con Univalle para reeditar las más interesantes e importantes obras que tiene el Fondo Editorial de Univalle e igualmente iniciamos un convenio con la Universidad Autónoma y pensaremos también en interdirnos de autores de la región. Muchas gracias y los invitamos también a que compren los libros, conozcan a sus autores y viene la charla de mañana Oscar, ¿cuáles son? A las 10 de la mañana en el programa hay grupos con un programa que me ha y a las 5 racismo en la caricatura y a las 10 de la mañana literatura y fútbol y a las 5 racismo en la caricatura